Por el caso de Alesio, procesaron a Daniel Santoro. Estamos comunicados con Nelson Castro. ¿Cuál es la primera impresión en la causa de Alesio? Porque según el juez lo procesa porque considera que participó de una extorsión por publicar artículos. Bueno, yo leí, lo acabo de leer el fallo, tiene 500. Ya paguen el leí alguna de las cosas. Me parece un disparate, lo primero que quiero expresar es mi solidaridad con Daniel. Y esto me parece que es un disparate absoluto. Yo no tengo idea, no tengo la más mínima duda que esto la Cámara lo va a revocar inmediatamente. Porque esto de procesar a alguien porque publica artículos es un disparate absoluto, peritosísimo. Para nuestro trabajo como periodista, el de Daniel, el mío, el tuyo, pero el cualquiera de nosotros. Y aquí no es cierto. Porque nosotros publicamos cosas. El uso que después se hacen de esas cosas nos depende de nosotros. Pero obviamente porque si va a haber responsabilidad por lo que depende de nosotros de lo que se haga, estamos en un problema enorme. Y Daniel lo que hizo fue publicar estas cosas. Y quiero decirles, yo esto lo hablé. Creo que él ha reconocido que su vínculo con Alecio en cómo se estableció, digamos, representó un error. Pero de ahí a un delito, no, ahí estamos en un paso mayúsculo. No, los fundamentos que yo leí en el fallo, que lo leí así, son muy endebles, y repito, pero además que es lo endeble y demás, muy peligroso. Y esto se impone en el periodismo de investigación en la Argentina, está en riesgo. Lo quiero marcar porque esto es lo que se representa a este fallo. A propósito de la persona de Daniel y de lo que, digamos, debe generar interpretación profesional para el medio. Y esto, digamos, se impone en el periodismo de investigación en la Argentina, está en riesgo absoluto porque no se va a poder trabajar nunca más. Ahora, vamos a tener que estar esperando a ver que él usa el que la reviso para ver si somos unidos o no, disparate. Sergio Farela señalaba, más temprano que entre los considerandos, asegura que D'Alessio le advertía, tal o cual, que mañana aparecería un artículo en su contra y que iba a pasar... Al otro día aparecía el artículo de Daniel Santoro, y para el juez ya esto es suficiente como si fuera una prueba, Nelson. Bueno, es un disparate, porque vos imagínate, yo tengo un artículo mañana, ¿no es cierto? Y obviamente, la fuente que pudo darme la información, puede decir, uno le dice, mire, esto se publica mañana, o sale hoy. Esto es algo absolutamente normal. Además, después de ir a la fuente y dicen, mire, yo con esto, porque, digamos, la fuente a mano es que dijo, pero si la fuente dijera, mire, yo voy, me tiene que pagar 100 mil pesos para esto, para que esto nos haga más, es un disparate, no es responsabilidad nuestra, nuestra responsabilidad es publicar. Si después la fuente hace de eso, y nos está absolutamente haciendo, eso no depende de nosotros. Pero, repito, con ese criterio no podemos publicar más nada. Guillermo, se terminó. ¿Y qué ves detrás de esto, Nelson? ¿Hay algo más, o todavía es muy pronto como para sacar alguna conclusión? No, bueno, lo primero que quiero marcar es esto, porque es absoluto. Más allá de todo el intento de tirar a la casa de los cuadernos, abajo y demás, pero digo, hay un elemento absoluto. Con esto, nuestro trabajo, el trabajo del periodista, está en peligro total y claro. ¿No es cierto? Así que no lo quiero matar, porque por eso no hay más periodismo. Vos no podés saber qué va a hacer tu fuente informativa con la publicación. Sabemos que, por supuesto, digamos que vos fueras que partícese del delito, que Daniel hubiera recibido plata por publicarlo o no, eso no fue lo que ocurrió. Daniel lo que hizo fue chequeó una información y la publicó. Que es lo que hacemos todos como periodistas. Si después la fuente con eso es contiene a otra persona, lo que presiona la fuente es un delito. La fuente, no vos el periodista. Por eso es muy riesgoso lo del juez y es favorosamente riesgoso, quiero decirlo. Es favorosamente riesgoso. Y te repito, quiero expresar mi solidaridad absoluta con Daniel, en frente a esto que está sufriendo, que no solamente es riesgoso para él, sino para el coche. Gracias. 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 Gracias.